chek 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 saludos saludos con ustedes Megapi a.k.a. The Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos estamos acá en Esto Es Plena y continuamos con las video reacciones de la semana vamos a hacer algo que encontré aquí en el canal de Francis Beat dice aquí la comandante rompe donde Francis Beat rapea como un tigre vamos a ver si es verdad que lo que con que no querrá decir con eso que tiene la voz de un tigre o rapea como un tigre rapea como un man tiene esa agresividad ese flow esa vaina como lo mane será eso que quiere decir no sé nos vamos a dar cuenta en un momento acabadito le damos siempre el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá en la descripción del video encontrarán el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conocen pueden pasar y ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quiere cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución recuerden también darle like al video suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido un pequeño disclaimer para esos que se pasan acá por primera vez acá son reacciones sinceramente yo no veo ni escucho ninguna de las canciones antes si me recomiendan algo tal vez lo escucho 15-20 segundos para ver si me agrada pase una reacción y así es más o menos como yo me manejo acá hago lo posible porque la reacción sea realmente una reacción cuando se trata de una reseña yo se los pongo ahí porque posiblemente algo que ya escuché y básicamente quiero comentar sobre él y presentárselo a ustedes y eso entonces lo hacemos en modo de reseña pero lo que es reacciones son reacciones así que se hacen de manera orgánica de manera real de manera natural simple y sencillo saludos a todos ustedes y a todos nuestros contribuyentes también un saludo muy especial a Emanuel Gómez muchas gracias por siempre participar acá con nosotros vamos de una vez con eso los otros días me tira una fémina diciéndome que ella sí que ella sí y que ella sí dice Francis B entonces fue la guía la que le llegó a él a decirle que ella la tiene cuando le digo mándame tu contenido para ver si tú sí realmente a ver qué es lo que cuando me manda el contenido realmente ella sí qué es lo que es comandante qué es lo que es Francis B la comandante la comandante aquí había un rapeador veterano loco en los 90 que le decían el comandante así que vamos a decir que esta va a ser su contraparte la comandante te la hago que yo sí yo te dije que te lo iba a demostrar sí ok tu tailla haciendo la diligencia demuestra que tú estás una vez para encima dale está bueno yo oye ajá ajá yo no hacen nada ninguno yo lo saco del mapa controlando en la calle como el vaticano el papa son lambones traicioneros que se pegan como lapa y los menores míos que siempre están en fuego a la lata tú me criticas pero yo no te presto importancia demagogo mejor mantén tu distancia estoy sobreviviendo con careta con dema y con arrogancia bajo mundo pero donde frenamos con elegancia evito peso y balanza perdí la confianza eso tirando su rafagazo eso no se le puede quitar el beat lo está manejando bien creo que tiene su métrica intacta va manejándose bien con la métrica en lo que se trata de palabreo trata de meter su punchline al final o sea que está bastante cuadriculada su forma de rima el alcalde de arriba el nuevo comandante anda la comandante no hace nada ninguno yo lo saco del mapa controlando la calle como el vaticano el papa son lambones traicioneros que se pegan como lapa y los menores míos que siempre están en fuego a la lata tú me criticas pero yo no te presto importancia demagogo mejor mantén tu distancia estoy sobreviviendo con careta con dema y con arrogancia bajo mundo pero donde frenamos con elegancia evito peso y balanza perdí la confianza los delitos se bregan si clavado tiene la fianza en esto cualquiera se lanza pero ya yo me lancé ni cuenta se dieron que a 1500 le pasé muchos de estas rimas que hablan de delitos también riman ahí con la fianza y la vaina si se dan cuenta por ahí es una línea bastante común pero está cubre se repasé me pasé me casé con el rato y pegada escuchándome hasta en casa cuando me pegue va vi un escasez va yo ve la cotorra pero conmigo no que yo me la sé de los tigres que quieren llegarme porque ahora hay fama pero a veces el teléfono no hizo nada aunque yo pensaba que la gloria algún día yo la alcanzaba eso también le pasa a las mujeres para que vean loco así mismo como le pasa los manes que nadie te ve pero llega un poquito de fama y ya tú eres el más guapo bueno así mismo pasa con las guiales muchas veces porque no se crean hay muchos fucky manes allá afuera que son también groupies loco las guiales se pegan o alguna guial que con un poquito de famita tal vez en instagram o en tiktok lo que sean ya tuve dos que tres que ni miraban para allá empiezan a mirar también no sé hay mucha gente que son groupies tanto mujeres como hombres loco porque ahora hay fama pero a veces el teléfono ni sonaba aunque yo pensaba que la gloria algún día yo la alcanzaba pero saben hoy el caco se me decanalizaba no corrió con perra comandante de la guerra después de esto lo guapo ni a comer tierra el que a mi se aferra la maca aquí la matica los domingos ruling con un leño a matar la matica la comandante de este lado yo te dije que lo que que lo que yo yo a ver si le va a cambiar el beat francio que loco ya seguí ahí revienta un par de palabritas ahí y va manda la otra que es lo que tu dices de sabana pa'l mundo tu no sabes de sabana cd pero de allá hay que mercina también la mercina muy duro ok la gente de sabana representando guapín de sabana pipú hay bobo en sabana feo allá vemos muchísimo talento hay mucha demagogia porque es sabana dema pero es mi barrio yo lo amo así con tu y su tema de verdad que si pero son míos me apoyan mucho bendiciones pa' mi bloque vamos allá la gente de sabana vigo pon un self loco vigo 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 dale alright yo ando trotea de mi caco ahora rompe rompe dale yo ando trotea tu sabes tú sabes un poquito de lo que la inexperiencia se le adelantó un poco al vi lo leyó mal pero está bien eso son cosas que pasan y no no te preocupes mamá continúa de mi caco pero con ningún parigua yo la maco y el mario tuyo por mi dando aco no hago comité por saco ando con uno bellaco que frenan 115 más racing que la hayaco tanto nota como la verde del grillo donde freno hay que entregarla y si frené yo llego el brillo pero me le estoy moviendo a par de pillos eso es sencillo se acaba de este lado y le frenamos a sadán en el capotillo yo tengo la conect que se encarga de esto completo con AK4 con la conect el conect será que me conoce a mi será que me conoce a mi loco vamos a seguir con el conect y la conexión oye man la pelada se está defendiendo bastante bien loco está caminando los beats por ahora yo tengo la conect que se encarga de esto completo con AK4 7 y en mitad no andamos en eso en sabana no tienen acceso cara como la mencina vecino yo estoy en Melcocha claro que está loco por comerte del bizcocho antes mi mamá me decía que no salga de noche por esa adrenalina le voy a comprar cinco coches para que no te quede afuera son tal que encojan la calle con contener y acera yo esto de este lado lo buscamos como allá afuera tú sabes que es lo que es que esto nosotros estamos activos pero el civil que tú claro hay que divertirse el blog hay que divertirse pero la pelota caminando sus lyrics bastante bien vivo díselo a la gente claro aquí 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 díselo a la gente que estamos en vivo aquí no hay mucha edición esto no es mucha edición esto es tratar de que tú te sientes ahí y que todo fluya que fluya que fluya que fluya claro sin cortes aquí estamos en vivo sin maquillaje sin estar maquillando tú sientes que lo tuyo es la música porque yo te veo rayada de arriba abajo y eso es lo que yo digo tú sabes freestyle cypher hay algunos que lo quieren perfeccionar de la manera que no haya errores no haya nada entonces tú sabes vamos a grabarlo y después hacemos el lipsync eso le quita un poco de la naturalidad la realidad de la vaina no es una canción loco son freestyle son cypher y gotta be natural tiene que ser natural oh francis cuando tú sabes que tú eres algo ya eso yo desde el principio lo supe y creé en mi imagen la comandante porque hay pilas de tigres que después que se pegan es que tú sabes comienzan a eso yo lo declaro desde el día cero yo creo que soy artista me gusta esa actitud ponmele actitud ese instrumental dale a ver te gusta oye yo quiero que estén bien atentos porque cuando hablen no voy a repetirlo y en el trono con nadie voy a compartirlo cuando me enseñan el beat dije ven déjame partirlo saben que soy dura me la dan callao pero no quieren admitirlo a ustedes nada más me faltó parirlo esa estaba buena esa 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 tuve buena nunca mmm saben que soy dura me la dan callao pero no quieren admitirlo no a ustedes nada más me faltó parirlo aunque ese un hijo mío sé que muchos me ven como una amenaza pero me lo estoy comiendo con tu grasa se le acabó su culpa porque como dice el dicho hasta el tron pasa venden movies por las redes no también de tela y ponen los huevos más grandes que los de María Sela si cuando uno venga siente a ser la escuela que ni mirando aprenden por eso es que no me llegan ni a la suela tan peor que maduro con Venezuela por eso se los doy clavando la pela tiene su buen par de punchline hay que dársela hay que dársela en ese aspecto si está haciendo su trabajo está haciendo la tarea se ve también que todavía le falta un poquito más de experiencia pero va por buen camino que no vengan no vengan siente en la escuela que ni mirando aprenden por eso es que no me llegan ni a la suela tan peor que maduro con Venezuela por eso se los doy clavando duro y hondo y sin dejar secuela aquí es mi coro el que no corre vuela y el que no corre vuela está más pobre que comese un pan con habichuela te enseño como que el café se cuela si quieren venga todo en fila que como quiera aquí va su vela su movie ya le está pasando a telenovela están llorando porque se le fue la luz prendan la vela subí no le voy a bajar llegué y no le voy a parar randrillo te ven bala dime pa dónde va que a mí me la tienen quedo obligado pila de pana que se me han virado y como quiera lo ha ayudado lo que tuve que soy ahora eso no he dado eso he ganado mi respeto yo me lo he ganado tú no te imaginas la lucha que yo he pasado y he coronado pa que tú me vengas a mí con tu tigueraje pasado punch punch yo man lo he regalado ahí yo no he ganado como que en una partecita se fue un poquito redundante pero hay torque con comandante de este lado con tigueraje pasado a uno punch a mí yes yeah man comandante que hay que hay nuevo en youtube tuyo oh pero vamos a tirar un tema en estos días que se llama dando nota durísimo 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 espero que me apoyen mi gente la comandante rd en instagram me puede buscar y suscribirse en youtube arroba no en youtube es jenesis la comandante en instagram es arroba la comandante rd ahí yo tengo todo el contenido para el público ya tú sabes que es lo que es alright va a tener que visitar esa vaina es lo que llegue el contenido de tu canal de youtube yo oye francie si te fue el tifo tú me excusas fue que vine transformando musa y un nivel que solo lo entienden en rusa con mil letras que abusan son daily usan blusa doy corriente soy medusa son cucusa y con la luz que doy salusa no tienen valor no tienen verbo rapeando desde día cero hasta tiempo moderno ya no subo a ver no lo verso me salen solo tu opinión no me genera y donde quiera que yo estoy me va a tener rolo tan claro de mi si hacerlo loco no doy mucha como quiera lo tengo loco 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 viene ajá sabanero frogi oye oh no no Si dije que soy tu hermana Tú estás claro Que donde quiera Que yo llego Doy la para Hermana para Tú estás claro Comandante de este lado Qué dura la comandante Comandante Tú sabes que yo le tengo Cinco instrumentales Claro A todos los tígeres Porque tú eres un tígeres Tú eres un tígeres Cinco instrumentales Five beats The five fingers of death Lo que hacía Sway Loco Sway in the morning Pero bueno Vamos para allá Ay mi madre Como dice Tú eres un tígeres Esa es la comandante Mira Esa es imagen nada más Sí Yo le tengo cinco instrumentales A todo el mundo ¿Qué es lo que es? El último Te queda uno Vamos a romperlo Vamos a dejar caer Es lo que tiene que hacer Vamos allá Es lo que tiene que hacer Vamos a ver A quien le quiera servir El sombrero Al que le sirve el sombrero Que se lo ponga Me rompe toda esta pancha Que en esto la dejo ancha Yo te voy a mandar a cotar Si tú me pides la revancha Vengo a pégate la plancha En esto tú eres una pelota Te rebote contigo Yo prendo el aro de la cancha Carita de patética Ese flow no tiene métrica No sabes dónde te metiste Soy una maniática Siempre ando con la plática Prendeteando eléctrica Y de todas las marcaduras Tú no llegas ni a la náutica No, no, no No llega ni a náutica What the rest Fast and furious bro Rápida y furiosa A quien le estará tirando Bueno parece que a un par Pero como que está hablándole A una en especial Como dice ella Que le quepa el sombrero No, 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 así, no, así, no, que se ponen la cara que tú ni desayunas ¿Qué? ¿Eso es el punch? ¡Wow! Guay, eso Eso fue punch Ahí hubo punch ¿A quién le habrá tirado esa vaina, loco? Ya tú ves que hasta las féminas Se tienen sus vainitas también Las guiales no se dejan, también se meten en sus problemas ¿Cómo andan? También andan en problemas Estamos en vivo Pila de gracias, nos vemos la oportunidad Por venir a sentarte ahí a apoyar este proyecto Gracias a ti, mi amor, muchas bendiciones De verdad, muy bien lo que tú estás haciendo Con nosotros los nuevos talentos De verdad, que papá Dios te bendiga Y vamos para encima, de verdad Tú sabes que tú puedes contar con todo el que tú le das la mano Cuente, yo soy una de esas Y respect también lo que está haciendo Francis B Así tiene que ser Respect, respect, respect Dale, estamos a ti No fuimos de aquí, que aquí llegó esta vaina Hasta aquí llegó Bueno, aquí la vivimos con la comandante Hizo su trabajo Se ve que está en desarrollo, está llegando ahí No es full potencial todavía Está llegando ahí, falta Un poquito de camino por recorrer Pero va en buena línea Eso es bueno cuando tú ves que la gente se esmera Por meterle a su métrica Su rima, su flow Sus cambios y vainas Sus adaptaciones Sus punchlines Ese palabreo que fluye Toda esa cosa uno la puede ver Y poco a poco uno va viendo en el tiempo La evolución que van teniendo Vamos a ver qué es lo que es Recuerden, la pelar le dejó su Instagram Le dejó también su YouTube YouTube y toda esa vaina Yo mismo me voy a ir por allá Vida genial también Tú sabes que es lo que es loco Big respect Francis B Big respect la comandante A ustedes Si vieron algo que yo no vi Si escucharon algo que yo no escuché Si saben algo que yo no sé Coméntenlo acá abajito Den like, compartan Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Y si andan por la calle Cuídense, cuídense Cuídense que se les quiere de gratis loco Bless